¡Hola a todos! Paso por aquí porque quiero dejarles un dato. Estoy súper complacida con esto porque hice una orden online y el tiempo que recibí esto fue récord. Este domingo voy a preparar paella y ya tengo todo listo. Lo más chévere es que todo fluyó súper rápido. El delivery excelente. Recibí en la puerta de mi casa mi personal que entrega, súper amable, todos bien resguardaditos, tapabocas, guantes. O sea, estoy súper complacida.